hoy toca probar la cámara lenta de este iphone 14 pro max tenemos dos opciones uno es a 120 y el otro es a 240 voy a hacer unos pequeños vídeos y vamos a ver qué tal se ve este móvil con la cámara lenta vamos allá y 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 creo que graba muy bien la cámara lenta pero le falta un pelín pero no nos olvidemos que es un teléfono y no vamos a pedir mucho así que nada si te gustó el vídeo suscribirte al canal dejame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo chau